Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy os tengo una reseña sobre el cabello y es sobre la línea de Coconut Curls de OGX. OGX es una compañía de cabello muy económica, la puedes encontrar en casi todos lados. Sé que en los Estados Unidos la puedes encontrar en farmacias, en Target, en Walmart, Costco, Sam's Club, casi en cualquier lugar venden OGX. Y también sé que OGX es vendido en México, lo he visto en Walmart y creo que en Soriana también. Entonces es disponible en muchos lados, en varios países. Pues sí, el día de hoy voy a hacer una reseña sobre la línea Coconut Curls que es para el cabello ondulado, rizado, todo eso. Y si han seguido este canal ya saben que yo tengo el cabello rizado, no es el cabello más rizado del mundo. Está medio quebrado, es medio ondulado, medio rizado. Hace lo que se le pegue la gana mi cabello. Pero si uso productos que son específicamente para definir el cabello, entonces mis rizos ven un poco más definidos. Y esta línea me ha ayudado bastante, he estado muy contenta con esta línea. En esta reseña les voy a platicar un poco más sobre los productos, los ingredientes de los productos y también les voy a contar cuáles productos me encantan y cuáles no tanto. Vamos a empezar la reseña con el shampoo, por supuesto. Este es el Crunching Coconut Curls Shampoo. En español es Rizzo de Cocos, así se llama la línea. Este shampoo tiene el Dybatacon, que es una forma de silicón. Lo que hace el silicón es crear una barrera fuera de tu cabello. Entonces si usas algo que te va a hidratar el cabello, te lo va a cuidar, no entra bien en el cabello. Entonces si eres alguien que está cortando el silicón completamente de tu rutina del cabello, entonces este shampoo no te va a gustar mucho. Les tengo que contar que este shampoo es mi producto menos favorito de la línea de Coconut Curls. Siento que no limpia muy bien el cabello cuando uso ese shampoo. Mi cabello todavía se siente sucio y se siente grasoso, entonces no me gusta mucho. No siento que limpia muy bien. Te puedes comprar cualquier otro shampoo de farmacia y siento que va a ser un trabajo mucho mejor que este. El siguiente producto es el acondicionador, que también tiene el Dybatacon, que es silicón. Ese acondicionador me gusta bastante, siento que hidrata bastante bien el cabello. Y aunque tenga poquito silicón, como la concentración no está tan alta, siento como que no hace que mi cabello se haya caído, no me lo deja demasiado hidratado. Entonces siento que me hidrata bien el cabello, pero no me lo deja pesado. Entonces este sí me gustó bastante. Y si tú eres alguien como yo que no le gusta el olor de coco, esa línea por supuesto huele como coco, pero no es un coco, no sé, como muy dulce, como artificial. Huele bastante natural y el olor no está muy fuerte. Entonces no me gusta el olor, pero no me insulta el olor tampoco. Entonces es algo que tolero, tolero el olor. Pero sí me gustó bastante este acondicionador, siento que acondicionó bastante bien el cabello. Entonces este sí le doy un dedito arriba. Ahora voy a hablar sobre un producto que es casi como tres en uno. Este es el Curling Hair Butter Leaving or Rinse Out. Entonces puedes aplicar poquito este producto adentro de la herradera como un tratamiento del cabello. También puedes usar un poco de este producto ya cuando terminas de bañarte. Entonces así no se te va a quedar el cabello esponjado y todo eso. Y finalmente puedes usar este producto como crema para el cuerpo. Es como una crema muy muy espesa. Entonces así es como se ve el producto. Como pueden ver es una crema bastante espesa, no se va a ningún lado. A mí me gustó este producto, no es algo que me dejó completamente encantada. Siento como para un tratamiento no hidrata tanto el cabello. Hidrata casi igual que el acondicionador normal. Sí lo he usado como leave-in conditioner cuando salgo de bañarme. Siento que hace el trabajo bien. No me dejó completamente encantada de nuevo. Aunque me encanta la idea que este producto sea tres en uno. Siento que el nivel de hidratación es casi idéntico al acondicionador normal. Entonces en mi experiencia totalmente uso este. Y finalmente tenemos los dos productos para peñar el cabello. Yo aquí tengo el Curl Styling Milk y el Moisture Mousse. Y si han visto mi reseña sobre los productos de Living Proof ya saben que no me encantan los mousses. Entonces ya se pueden imaginar cuál de esos dos productos me gusta más. Es este. Es una crema muy ligera para definir los rizos. Me encanta este producto porque siento que la consistencia no está muy pesada. Está bastante ligera. Te define muy bien los rizos. Y también te deja el cabello bastante brilloso. Entonces ese producto me gustó bastante. El mousse me gustó. Eso sí me gustó mucho más este mousse que el de Living Proof que está mucho más caro. Siento que la consistencia está bastante diferente este mousse que los otros mousses que he usado en el pasado. Está como más como media agua. No sé. Les voy a enseñar. Entonces está medio líquido este mousse. Entonces no se siente tan como tan duro cuando lo pones en el cabello. Pero eso sí solamente usa solamente una pompa de este. Porque si te pasas tu cabello se va a sentir como maruchan. Entonces no quieres eso obviamente. Pero me gustó el mousse. Me gustó más el mousse usándolo esto primero. Y después poquita de la leche esta para definir los rizos. Siento que los dos productos sirven muy bien cuando los usas juntos. Entonces es lo que hago. Estoy tratando de limpiar mis manos porque se viene a hacer mousse. Pero sí me gustó. No es algo que me encanta por sí mismo. Así solito. Pero cuando los usas estos dos productos juntos sirven muy muy bien. Para terminar este video les voy a contar sobre los productos que me encantan. Los que creo que valen la pena. Y los que no me encantan. Vamos a comenzar con el acondicionador. Este es mi producto favorito. Siento que hidrata muy bien el cabello. No me lo deja muy como... A veces cuando usas algo que te hidrata de más. Se siente un poco grasoso el cabello. No te define muy bien los rizos. Entonces este siento que hidrata muy bien el cabello. Y me define bastante bien los rizos. Y también me encantan estos dos productos para peinar el cabello. Este es mi favorito. Si fueras a escoger solamente uno. Yo recomendaría este que es el Curl Styling Milk. Que es una crema muy ligera para definir los rizos. Este sirve muy muy bien. Muy similar al producto que me encanta de Living Proof. Entonces si quieres una alternativa mucho más económica. Esta es una buena alternativa. El mousse sí me gustó bastante. Pero me encanta este producto junto con este. Solamente uso una pompa de este. Solamente debajo acá una pompa de este también. Y estos dos productos sirven muy muy bien para definir el cabello. Y ahora para los productos que siento que no valen la pena. El Hair Butter. Me encanta la idea que sea tres en uno. Pero siento como que no veo la diferencia entre este producto y el acondicionador normal. Entonces siento que no vale la pena. Y el shampoo la verdad siento que no limpia muy bien el cabello. Entonces yo recomendaría cualquier otro shampoo en vez de este. Porque no limpia muy bien el cabello que les puedo decir. Y eso fue todo para esta reseña sobre la línea Coconut Curls de OGX. Déjame saber abajo en los comentarios si tienen alguna pregunta sobre los productos. O el cabello o lo que sea. Déjame saber en los comentarios. Si eres nuevo en este canal toma el tiempo de suscribirte picándole acá arriba. Y las veré muy pronto en mi siguiente video. Hasta luego. Bye.